Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre y llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Y se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu amor Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre y llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Y se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Un rey pobre y llorando de amor Y con ella te fuiste Un rey pobre y llorando de amor Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Gracias.